Te voy a seguir, donde vas a chacuar, dejando mi corazón, alejando a platicar. Y si tengo que morir, yo no te pido favor, yo quiero que sea así, con la banda de mi Dios. Te voy a seguir, donde vas a chacuar, dejando mi corazón, alejando a platicar. Y si tengo que morir, yo no te pido favor, yo quiero que sea así, con la banda de mi Dios. Te voy a seguir, donde vas a chacuar, dejando mi corazón, alejando a platicar. Gracias por ver el video.